Música Estamos llegando a la vida verdadera, no a la falsa. Estamos tomando vino real y comiendo pan real y nos estamos sentando en la mesa verdadera y genuina. Estamos sentados en la mesa del Señor y estamos conectados con Yeshua HaMachía. Salmo 22.12 dice la palabra toros. Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de bazán me han cercado. Ahora vamos para el 16. Perros. Dice perros me han rodeado. Y dice en el verso 13. Leones ávidos abren su boca contra mí como un león rapaz y rugiente. Bueno, levante su mano, cierre sus ojos por favor y conéctese. San Jerónimo, yo no sé, era un clérigo de la iglesia y decía que cuando uno cierra los ojos se conecta con el Eterno. Cierre los ojos y conéctese con el Eterno porque usted no lo va a poder ver con los ojos. Lo va a poder ver con los ojos del Espíritu. Conéctese con la palabra. Diga Padre en el nombre de Yeshua. Saca pan de la palabra y alimenta mi espíritu. Háblame en esta noche y enséñame. Por los méritos de tu hijo Yeshua, saca pan de la Torah y darle alimento a mi alma. Que pueda valorar la palabra en el nombre de Yeshua. Amén. Démosle un aplauso al Eterno. Estamos hablando de un mundo paralelo. Estamos hablando de las enigmas del Cadán. Dice la palabra. Les hablaré misterios por parábolas. O sea que todo lo que Yeshua habló sucedió arriba en la eternidad. La traición de Judas ya había sucedido en la eternidad. Eso es lo que se llama en el Holán. Antes que el hombre fuera creado hubo un ser que se reveló y este ser se le llamó la sabiduría. Amén. ¿Cuántos se acuerdan de esta enseñanza? La sabiduría hizo su casa aparte, dice la escritura. Mezcló su vino, puso su mesa y le dio pan a los simples. Pero este pan era corrupto. Este vino era fermentado. Y todos los invitados que fueron a su mesa fueron las estirpes rebeldes. Aquellos seres que eran de luz. Los hijos de la aurora que se sentaron a comer de esa sabiduría amistiada, mezclada. De esa enseñanza y se volvieron corruptos y es lo que hoy conocemos como demonios. Detrás de cada principado, detrás de cada gobernador, detrás de cada potestad, de cada trono, de cada dominio, de cada señor de las tinieblas. Hay un ser de luz que perdió su brillo y se transformó en una vasija oscura. La rebelión en el universo también fue necesaria para que nosotros aprendiéramos a tomar ese ejemplo de no irnos por ese camino. La rebelión de Hasatán es un ejemplo claro para todas las estirpes de que no podemos irnos por ese camino. El mal fue necesario que, si pudiera decírselo, dicho sea de paso, el mal fue necesario. ¿Por qué? Porque el mal va a ser la prueba para nosotros realmente saber si vamos a amar al Eterno o no lo vamos a amar. Por eso el mal nos prueba, por eso somos tentados, por eso tenemos adversidades, para con esa adversidad también el Eterno probar si realmente nosotros lo amamos. En pocas palabras, el mal en este momento está haciendo una función y es que el Eterno, a través del mal, está probando nuestro libre albedrío. Porque nosotros no somos mecánicos, nosotros somos seres que tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Y necesitamos ser probados en nuestro libre albedrío, si realmente amamos al Eterno o no lo amamos. ¿Qué es obediencia? Cuando yo sacrifico mi libre albedrío, cuando yo puedo hacer algo, cuando yo siento deseo de hacer algo, pero no lo hago. Por amor al que le tengo respeto y amo con todo mi corazón, que es al bendito sea. Eso se llama obediencia. Por eso, cuando Yeshúa estaba bautizándose en el Jordán, los cielos se abrieron. Y se escuchó una voz que dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Los cielos se van a abrir donde hay obediencia, donde hay desobediencia, donde hay rebeldía, donde hay soberbia, donde hay orgullo, los cielos se cierran. Pero donde hay obediencia, los cielos se abren y dice la palabra que el Padre dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. El primer Adán cerró los cielos, el primer Adán fue expulsado, el primer hombre cerró los cielos, el primer hombre nos cerró la netivón, nos cerró el camino para tener acceso a la luz, para tener acceso al árbol de la vida. Pero ahora viene el segundo Adán, por eso se le llama el hijo del hombre, viene la luz forrada en carne y aprende obediencia, para que todo el error y todas las consecuencias y todas las cosas malas que hizo el primer Adán, fueran rectificadas, fueran rectificadas a través de su obediencia y nosotros poder ser bendecidos a través de él y hacer Ticún, rectificar nuestro espíritu, nuestra alma nuevamente como al principio. Las enigmas del cadáver, usted va a encontrar en la Biblia muchas enigmas, el Evangelio no es tan simple como usted lo cree, la fe sí es simple, pero va a encontrar muchas enigmas. Usted está aquí, pero usted no ve al Señor, usted supuestamente viene a celebrar el Chabal, pero usted no sabe qué es el Chabal, qué es lo que se está moviendo en el Chabal. Ahora, les voy a hablar de las enigmas. ¿Qué son las enigmas, misterios? El misterio es Kabbalah. Son cosas que están ocultas, que solamente los sabios, a través de la luz de la Ruaja Codes, sacan el misterio y lo dan a conocer al pueblo. Las enigmas del cadáver, ¿qué quiere decir Kabbalah? Quiere decir lo que está antes, lo que está anteriormente. Dice la palabra que una vez un hombre quiso ganar una batalla, un rey quiso ganar una batalla. Y fue donde el profeta, donde el Navín. Y le dijo Eliseo, el Yeshua, ayúdame a ganar esta batalla. Los arameos vienen contra mí. Y le dijo Eliseo, abre la ventana que da hasta el oriente. Diga conmigo, abre la ventana que da hacia el oriente. Y tira flechas. Hombre, me parece muy ridículo. Es como si yo le dijera al presidente Santos, tú le vas a ganar a la guerrilla si tú abres la ventana en el palacio y tiras una flecha. Va a hacer algo muy ridículo. Va a hacer algo muy ridículo. Va a hacer un acto profético muy ridículo. Pero ¿qué era lo que le estaba enseñando el profeta al rey? ¿Qué era lo que le estaba enseñando el profeta al rey? Porque dice, abre la ventana que da hacia el oriente. Abre la ventana que da hacia el oriente. El oriente será un punto geográfico. ¿El oriente será un sitio geográfico? ¿O es un mundo? ¿O es un mundo espiritual? ¿O es una ventana dimensional? Porque Einstein decía que a cada mundo físico le antecede un mundo anterior. Eso es lo que se llama mundos paralelos. Nosotros fuimos expulsados de un mundo. Nosotros fuimos expulsados de un mundo. Entonces, ¿quiénes son los extraterrestres? ¿Los que llegan o nosotros que fuimos expulsados y caímos aquí a la tierra? Dicen la palabra que Adán estaba metido en un huerto y cuando pecó fue expulsado. ¿Y dónde cayó? Entonces, ¿quiénes son los extraterrestres y los alienígenas? Nosotros somos los que caímos acá en esta dimensión baja y perdimos esa dimensión de esplendor, ese mundo paralelo de paz, de dicha, de felicidad, de bendición, que en la ciencia ficción, los cineastas y muchos filósofos y novelistas hablan de un mundo donde el hombre estuvo y que está perdido y quedó en la fantasía del hombre. Siempre en el corazón del hombre hay un anhelo por buscarlo. La sabiduría no solamente mezcló su vino, no solamente mezcló su vino, ya conmigo vino fermentado. No solamente preparó su mesa y puso pan que se había robado, diga conmigo enseñanza. Dice la palabra que la sabiduría creó sus siete columnas aparte, o sea que el mundo de la sabiduría tiene siete columnas bien establecidas. Vea conmigo siete columnas. Cuando usted va a mirar, hay siete culturas que tuvieron injerencia en el mundo y lo dañaron, lo fermentaron y lo corrompieron. Siete columnas la sabiduría estableció, sí o no, para dañar al mundo. Entonces la sabiduría creó el mundo de la mezcla, diga conmigo, el mundo de la mezcla. Más adelante podemos hablar de los grandes filósofos griegos, de toda la filosofía greco-romana, pero vamos a adelantarnos un poquito porque dice la palabra, la sabiduría labró sus siete columnas. Día conmigo, creó siete columnas. Es un arquitecto para establecer un reino de maldad. Y esas siete columnas son siete culturas. Usted va a encontrar que el dragón, el dragón tiene diez cabezas. Dice la palabra, y el dragón tiene diez cabezas y siete cuercos. Usted va a encontrar el número siete, implícito y explícitamente en el mundo de maldad. Así como el Espíritu Santo tiene siete operaciones, así como el Espíritu Santo tiene la lámpara con siete luces, Satanás también copió el número siete y él también tiene siete espíritus inmundos, también tiene siete operaciones y dice la palabra, usted va a encontrar algo interesante, escúcheme bien. Dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre y regresa, ¿con cuántos viene? Con siete más, o sea que Satanás conoce el concepto cabalístico, el siete. El siete es lo perfecto, el siete es el reposo. ¿Cuál es el anhelo del espíritu inmundo en la vida de un hombre? Reposar, tener descanso, también tener su chabat. Porque dice la palabra que el espíritu inmundo anda por lugares desiertos, buscando reposo y al no hallarlo, dice volveré a mi casa, pero ¿con cuántos viene? Con siete más. En Lucas capítulo 8 verso 1 dice la palabra del Eterno, a María Magdalena que le sacaron siete demonios. Aló, el concepto de siete, también Satanás lo usa porque él paralelamente está obligado a meter una mentira. Así como hay siete espíritus, también la sabiduría labró sus siete columnas para poder mezclar y matar sus víctimas. Cuando estoy hablando de muerte, estoy hablando de muerte espiritual. Estoy hablando de muerte, de desorden espiritual. Nosotros venimos dañados con el espíritu de la sabiduría caída. Nosotros venimos engañados por la religión. Nosotros venimos engañados por las mentiras de la idolatría, la hechicería, de la secta falsa. Nosotros tomamos vino fermentado y mezclado verdades con mentiras que nos enseñó la religión, pero estamos llegando a la fuente, estamos llegando a la vida verdadera, no a la falsa. Estamos tomando vino real y comiendo pan real y nos estamos sentando en la mesa verdadera y genuina. Estamos sentados en la mesa del Señor y estamos conectados con Yeshúa Jamachía. ¿Qué dijo Yeshúa? ¿Qué dijo Yeshúa? Yo soy la vi verdadera. Y ustedes los pámpanos y un pámpano que no esté conectado a la vi se seca. Se muere. ¿Aló? Un pámpano que no esté conectado a la vi se seca. Usted se seca si no está conectado a Yeshúa. Si usted no se conecta a Yeshúa, usted se muere. La sabiduría del mundo lo mata, lo arrastra, lo seduce, lo engaña. Lo pone en su silla porque la sabiduría, voy para allá, es como una prostituta. Este ser que yo les estoy hablando es el gran arquitecto del universo. Y no es masculino, es femenino. ¿Aló? ¿Por qué femenino? Aquí se me van a descargar más de uno. Aquí le voy a reventar la cabeza más de uno. Porque el Eterno, el Eterno tiene un hijo. El Eterno tiene una parte femenina y la otra masculina. ¿Cuál es lo masculino del Eterno? ¿Y cuál es lo femenino del Eterno? El Eterno tiene la chequina. Y todo lo que termina en ina, en hebreo, es femenino. Y es lo que nosotros hemos conocido como la ruaja codés. Que la cristiandad le ha llamado Espíritu Santo y lo ha dibujado como una palomita. Pero el Señor habló, dijo, debajo de las alas del águila estará seguro. Habló, habló del águila, habló de un plumaje, habló de un plumífaro, pero no de un pájaro. Es una morfología cabalística. Es una morfología cabalística. Porque hay cosas que no las podemos entender porque son espirituales. Y el Eterno tiene que usar cosas aquí de abajo para que nosotros, en nuestra mente carnal, podamos entender, aunque sea un poco. ¡Aló! Esa águila. Esa águila que le enseña a volar a sus polluelos. Que cubre a sus polluelos. Esa águila, ¿qué viene representando en el mundo espiritual? El Espíritu del Señor se movía sobre las aguas. ¿Quién fue el que nos empolló? ¿Quién fue el que lo empolló a usted? ¿Quién es el que le está dando vida a usted? ¡Yo me voy! Hubo alguien que vino y hizo una obra, dejó un semen, dejó una palabra creativa. Hizo un trabajo creativo. Cuando uno está con una mujer, eyacula el semen, pero después viene el otro proceso de engendramiento. Después viene el otro proceso de gestación. Yeshua dijo, yo me voy, yo me voy, yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Les enviaré la ruaja codés. Les enviaré el Espíritu Santo. Para que los consuele, para que los aliente, para que les dé vida, para que los abrigue, para que los defienda, para que reboletee alrededor de los polluelos. Y les dé aliento, les dé vida. ¿Cómo se llama ese ser? En la cristiandad. Nos lo presentaron como el Espíritu Santo y es la chequina. La presencia de Él y está en femenino. Entonces hay un ser que te, Yeshua, Yeshua nos prende con la palabra. Pero nos engendra con la palabra. Pero el Espíritu Santo es el que nos da vida. El Espíritu Santo es el que nos empolla, el que nos da crecimiento, el que nos da luz. El que nos da revelación. El que nos perfecciona, el que nos da luz. El que nos trae la tora de arriba por iluminación. Y nos da fortaleza, nos da dones. Está con nosotros en la prueba. Nos da fortaleza en la debilidad. ¿Cuántos aplauden a la ruaja codés? Hay tres manifestaciones claras de Él. Satanás dice, yo también, yo también tengo tres. Siempre la sabiduría, su mundo va a ser parecido al mundo verdadero. Satanás dice, yo también tengo tres y tengo siete espíritus también. Bien, Satanás entonces creó sus estructuras. Mire, si usted abre el libro de Isaías, capítulo 27, verso 1. Yo sé que su mente no está muy ávida para estudiar la palabra. Porque usted se familiariza más con el fe, ¿verdad? Pero, ¿qué dice la palabra en Isaías 27, verso 1? Y el Señor con su espada dura, grande y fuerte. Diga conmigo, batallas que se libran en el mundo. La sabiduría hizo su casa aparte. Creó su mundo, mezcló su vino. Invitó a los simples a que se sentaran en su mesa y le dio vino mezclado. Diga conmigo, mistura. A la gente, hay gente que le gusta eso. Venir y saborear un poquito de Torah y después saborear de allá. Diga conmigo, sabiduría mezclada. Escúcheme bien. Confusión, diga conmigo, confusión. Confusión. Ella creó ese mundo. Y ese mundo es el que ha confundido a la tierra. Babel. Vamos a ver cómo se escribe Babel. A ver. Tenemos la letra B. Bab. Bel. Una alamed. ¿Cuánto vale esta letra? Dos. ¿Cuánto vale la otra? Dos. ¿Cuánto vale la alamed? Treinta. Treinta y dos. Treinta y dos. Gerardo, usted que fue a la nocturna. Treinta y dos. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? Treinta y dos. ¿Más dos? Treinta y cuatro. Ok, Babel, ¿no? ¿Ha caído qué? Babel. Pero vamos a ver qué es Babel. ¿Quién es Babel? Treinta y cuatro. Agarro. Esto se llama guematría hebrea. La morfología de las letras. Vamos a ver todo eso después. Cuatro. Dalet. Ya conmigo. Puerta. Puerta. Qué interesante. La morfología de las letras hebreas. Por eso Satanás no quiere que tú estudies hebreo. Porque no es una lengua muerta. Él dice que es una lengua muerta. Satanás quiere hacerle creer a todo el mundo. No estudia en hebreo. Es la lengua muerta. No. Es todo lo contrario. Cuando estudias hebreo, los muertos se resucitan. ¿Aló? Escúcheme. Da. Da. Puerta. Y tenemos el tres. Gimel. Es la letra del camello. Ok. Entonces, ¿qué letra nos dio acá? Daj. 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 Y Daj en hebreo quiere decir pez. ¿Aló? ¿Cuál es ese símbolo? ¿Dónde está ese símbolo? ¿Cuál es el símbolo que lleva el Papa arriba en su gorra? ¿Cuál es el símbolo de la iglesia romana? ¿Cuál es el símbolo? Pez. ¿Qué dan en la hostia? Pez. Ah. Qué interesante. ¿Cómo? Ha caído. ¿Ha caído qué? Babilonia. La gran ramera. ¿A quién se está refiriendo? Se ha convertido en guarida de demonios. Y albergue de toda ave aborrecible e inmunda. ¿Dónde está el espíritu inmundo? ¿Dónde está trabajando el clipot? ¿Dónde está trabajando el clipot? ¿De dónde ha sacado Satanás la mentira y la verdad para engañar al mundo? Para engañarnos. ¿Aló? ¿En dónde? Roma. ¿El sistema qué? El sistema católico romano cristiano. Daj. Día conmigo. Pez. ¿Qué quiere decir también Dagón? Dios filisteo. Oiga. Oiga. Escúcheme bien lo que le quiero decir. Allí. Usted pecaba y usted empataba. ¿Sí o no? Porque era una religión. En. Con verdades. Y con mentiras. ¿Y qué fue lo que? ¿Qué fue lo que lo mató a usted? El vino fermentado. La doctrina. Usted dice que ama a Dios. Pero a medias. Usted dice que le ama. Pero usted no lo ha conocido. Usted no lo ha experimentado. Porque usted conoció verdad. Mezclada con mentira. Pero ahora. El eterno lo quiere sacar de allá. Aló. El ángel le va a dar luz. Y cuando el ángel venga con la luz de la Torah. Las tinieblas se van a caer. Y muchos van a salir de ese lugar. Y se van a unir a la reforma profética de los últimos tiempos. ¿Cuántos alaban? ¿Ha caído? ¿Ha caído la gran qué? Babilonia. Escúcheme bien. ¿Cómo se llamaba la novia de Sansón? Da. Lili. Da. Lili. Da. Lili. Día conmigo. Una deidad femenina. Una potestad femenina. Da. Lili. ¿Qué movía a Dalili? Movía el pez y movía la oscuridad. Lo sedujo con una religión falsa. Lo sedujo. Lo engañó porque dentro de Dalili estaba operando una fuerza del clipot. Estaba operando un espíritu inmundo que lo sedujo. Y cuando Sansón trató de despertarse. Ya era demasiado tarde. Porque le había cortado la fuerza. Y le había cortado. Le había quitado la vista. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Que tú no resplandezcas. Que tú no veas la verdad. Que tú andes como el buitre ciego y el murciélago en la oscuridad. Pero el Mesías ha venido a sacarte de ese sistema. Y traerte a la Torah. Traerte a la Hemet. Traerte a la luz. Traerte a la luz. Traerte a la verdad. Traerte a conectarte con la chequina. Conectarte con la ruaja codés. Yo soy la vida verdadera. Vosotros los pámpanos. Y el que esté ligado a mí. Llevará mucho fruto. Ha caído, ha caído la gran Babilonia. Se ha hecho habitación de qué. ¿Dónde está el demonio? ¿Dónde está el demonio? Cuando una persona pasa por una iglesia. Así. ¿Pero qué está dentro de ese sistema? ¿Qué es lo que hay? Habitación de demonios. Guarida de todo espíritu inmundo. ¿Dónde se albergan los demonios? ¿Dónde están los demonios? ¿Dónde no hay Heme? ¿Dónde no hay Torá? Gracias al bendito sea. Que el ángel pasó por Cúcuta. Y nos está trayendo luz. Y muchos ya están saliendo. Muchos ya están soltando el pez. Muchos están saliendo de la casa caída. De Babilonia. De la confusión. De la habitación. Y albergue de ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones. Han bebido del vino. Del furor. De la fornicación. ¿Qué fue lo que hizo la sabiduría arriba? ¿Qué fue lo que hizo la sabiduría? Mezcló su vino. ¿Qué fue lo que hizo la religión? Darte verdades con mentiras. Decirte cosas. Decirte cosas bonitas. Decirte verdades con mentiras. Para que tú estés en ese engaño. Y nunca salgas de ese sistema. Aló. Pero ahora. La luz te está llegando. El demonio se está debilitando. La ignorancia se está marchitando. La falta de conocimiento se está secando. Dice la palabra. Que en el último tiempo. Los sabios. Alumbrarán como las estrellas en el firmamento. Porque en el último tiempo. Yahweh el bendito sea. Nos va a dar una herramienta poderosa. Y esa herramienta poderosa. Es el hebreo. Y es la Torah. A la cual la sabiduría. Le tiene miedo. Aló. Porque ahí está la luz. La verdad. Y el conocimiento. Pónganse de pie mi hermano. Lo espero mañana. Antes de irme para Argentina. Quiero meter la chancleta todo este mes. Y todos los que tengan hambre. Todos los que tengan hambre. Del pan sin levadura. Del vino sin mezcla. Los invito a estudiar toda la semana conmigo acá en la Yesiva. Bendito eres tú Yahweh el Rey del Universo. Que nos da la Torah. La Torah de la verdad. Bendito eres tú por Yeshua nuestro Mesías. Bendito eres tú Señor Rey de Gloria. Que nos estás conectando con lo verdadero. Y estás quitando la cáscara. Lo absurdo. La simpleza. La cáscara. Estás quitando de nuestra vida. Lo fantasioso. Lo irreal. Para conectarnos con la luz verdadera de tu Espíritu. Te doy muchas gracias Padre. Por la sabiduría que nos estás regalando. Yo sé que todas estas verdades. Le van a hacer. A Hasatán un daño en las naciones. Sigue sacando Señor a tus hijos de Babel. Síguelo sacando del vientre del pez. Del paganismo. De itis. Del pez. Y tráelos a la luz verdadera del machi. A la emeda. A la Torah. Te bendecimos. Por los méritos de Yeshua. Denle un aplauso. Te bendecimos. 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 ¡Suscríbete al canal!